A mí lo que me gustaría plantear es que el modelo de ciudad quede. Como está diseñado el urbanismo, también cambia la forma en la que nosotros, pero si nosotras nos relacionamos dentro de la ciudad. Conseguir que ese cambio climático que nos va a celebrar las temperaturas del planeta en un grado y medio, dos grados, no llegue a convertirse en 5, 6, 7 grados en el centro de la ciudad. En la que vosotros sois campeones activos. Si queréis otro tipo de ciudad, tenéis que empezar vosotros y nosotros. Mi pregunta es si no va a afectar los puntos verdes, como por ejemplo el rey de Núñez al desarrollo de los terribles de Valencia. La sostenibilidad no la vamos a cambiar de hoy y para mañana, pero si no tenemos hoy a cambiarla, no la cambiaré vosotros. Y a preguntaros cómo se está funcionando el problema del agua en el Nostradio. Reactivizarse, aunque nos parezca... Eso sí que implica cambiar el sitio. ¿Cómo me puedo beber, sinceramente, cómo me puedo beber el agua que sale de una depuradora? Pues señores, en Francia lo hacen, en California lo hacen. Nosotros también sois parte activa de este proyecto de capital europea y estoy seguro que juntos seguiremos avanzando en esa valencia que ya si es la mejor ciudad del mundo para vivir, pues no siga siendo siempre. Gracias.